Hola, soy Junkal Alzugaray, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y sexología. Y hoy vengo a hablarte de una cosa que yo creo que es muy importante, que es para que sepas cómo es tu vulva, porque muchas de nosotras ni siquiera nos miramos en un espejo para saber cómo es nuestra vulva, desconocemos su tamaño, cómo son sus labios, si la tenemos más abierta, más cerrada, si es más carnosa, más chiquitita. Y me parece un ejercicio fundamental para conocernos, para integrar nuestra genitalidad, nuestra sexualidad dentro del cuerpo, que en otros vídeos también hablaremos de cómo hacerlo y cómo integrarlo. Pero lo primero de todo es saber cómo es y qué partes tiene, porque muchas veces nos quedamos nada más en la parte más externa de la vulva, simplemente en nuestros labios externos y la vulva tiene muchas más partes y podemos observar muchas más partes. Mi invitación desde aquí es a que cojas un espejo, cuando tengas un ratito te lo coloques delante de tu vulva y con buena luz la observes y todo lo que veas hoy en este vídeo seas capaz luego de observarlo también en tu vulva y ver las diferencias y las similitudes que tiene tu vulva con esta que te voy a mostrar a continuación, con este modelo anatómico. Vamos a empezar, lo primero de todo, vamos a empezar por el principio. Y es que cuando localizamos el pubis, este huesito que tenemos aquí, que lo podemos localizar por debajo del botón del pantalón, más o menos ese hueso, justo debajo tenemos esto que se llama el monte de Venus, que es una zona más o menos carnosa, en algunos casos está muy abultada, en otros un poquito menos, todo es normal. Y esto sería, delimita la vulva por la parte delantera, este sería el monte de Venus. A los lados de las ingles, que aquí en este modelo se ven muy bien las ingles, que bien están delimitadas aquí, tenemos los labios externos. ¿Por qué les llamo los labios externos y no los labios mayores? Que normalmente se suelen llamar los labios mayores, pero para mí es importante llamarlos los labios externos y adecuarnos más a su forma anatómica y no tanto a nomenclaturas que para mí son un poco antiguas, porque hay mujeres que tienen los labios internos un poquito más largos que los labios externos, los comúnmente llamados labios menores, y entonces piensan que están mal hechas o mal construidas y en ese sentido a veces lo pasan mal. Y de ahí vienen muchos problemas de autoestima genital, labioplastias, etcétera, que pueden ser peligrosas. Que sepáis que los labios internos pueden ser más largos que los labios externos y no pasa nada y está bien siempre que no sea molesto. Dicho esto, seguimos por aquí. Los labios externos, que podemos observar también muchas veces su carnosidad, es la zona, tanto el monte de Venus como los labios externos, es la zona donde tenemos vello. Que ese vello está también para proteger todo el pH, la humedad y todo de nuestra zona genital. Aquí podemos observar, y además en este modelo se ve súper bien, podemos ver el capuchón del clítoris. Podemos verlo en toda su extensión. Como veis, el clítoris no es solo un puntito y ya está, un botoncito y ya está. Tiene todo un capuchón, que si lo retiráramos, y aquí en este modelo se puede ver más o menos bien, ahí lo veis, ahí se ve el glande del clítoris, ese pequeño garbancito que sale por ahí, ese sería el glande del clítoris, que es lo que podemos muchas veces tocar. Seguimos, y es que si seguimos el capuchón hacia abajo, tenemos lo que hemos llamado los labios internos, que en este caso, en este modelo, son unos labios cortitos, que hacen una especie de V. Pero como os digo, muchas de vosotras los tendréis más larguitos, más, como dice una amiga mía, más flamencos. Y eso está bien también. Y es normal. ¿Vale? Es una piel mucho más finita, podemos, incluso si queremos saber, pues eso, dónde están, hasta dónde son, podemos pellizcarlos y sacarlos un poquito hacia afuera, porque son mucho más elásticos, porque es una piel muy elástica y muy finita. ¿Vale? Podemos pellizcarlo y sacarlo hacia afuera. ¿Veis cómo acaba justo aquí, en el clítoris? ¿Vale? Y por debajo, terminan en la horquilla vulvar. ¿Vale? La horquilla vulvar es esta parte de aquí, que es justo lo que delimita la entrada vaginal. ¿Vale? Porque vulva y vagina no son lo mismo. La vulva es la parte de fuera y la vagina es la parte de dentro, que muchas veces nos confundimos y llamamos vagina a todo. ¿Vale? Que sepáis que la entrada vaginal está justo aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más estructuras podemos tocar a través de la vulva, o sea, a través de la parte externa, ¿no? En la vulva. Si presionamos a los lados de la vagina, más o menos por aquí, aquí tendríamos que notar, más o menos, ¿eh? A ver, ahí. Más o menos tendríamos que notar como unas lentejitas. Estos serían las glándulas de Bartolino, que son las que se encargan de lubricar toda la entrada vaginal cuando estamos en un momento de excitación. ¿Vale? Y se notan bastante bien. Seguramente muchas de vosotras o algunas de vosotras habréis tenido Bartolinitis, que eso es súper molesto, que es cuando se infectan las glándulas de Bartolino y ahí sí que se notan bien, bien, pero no es nada agradable. Si abrimos, por ejemplo, los labios internos, ahí podríamos ver el orificio de la uretra, el meato urinario, por donde sale la orina. ¿Vale? Y ya, si hiciéramos un ejercicio de mucha, mucha, mucha consciencia y mucha, mucha visualización, podremos ver a los lados del meato urinario, de la uretra, podemos ver tanto, bueno, dos agujeritos, que serían lo que se llaman comúnmente las glándulas de esquina o glándulas de esquina o las glándulas parauretrales. Esas son como las glándulas que están alrededor de la uretra, que tienen salida a los lados de la uretra y son lo comúnmente llamado también la próstata femenina. ¿Vale? Más o menos este es el recorrido por nuestra vulva. Como veis, justo debajo de la entrada vaginal tenemos lo que se llama el núcleo fibroso del periné, ¿vale? Que está entre la vagina y el ano. Esto sería el ano. Esto ya no pertenece a la vulva. ¿Vale? Y más o menos esto sería. ¿Qué os ha parecido? ¿Os habíais mirado la vulva así alguna vez? Sabéis... Porque hay algunas que se piensan que la orina, por ejemplo, y la regla salen por el mismo orificio. Y no es así. Hemos dicho que la orina sale por la uretra, por ejemplo, y la sangre menstrual por la vagina. Pues eso es todo por mi parte. Me parece interesante también saber cómo es nuestra vagina. Y en otro vídeo haremos un recorrido turístico por la parte interna de nuestro abarato genital.